El inicio en el Víctor Agustín Bugatti, este remate de Rivero desde lejos, que inquieta a Galindo. Ahí está el zaguero que se animó con ese derechazo, arriba, y el antiguero que no se hace problema, le dio al córner. Este envío profundo de oriente, aquí se equivoca Florentín, tuvo suerte, no pudo agarrar la pelota y se le fue al córner. Ahí aparecía Sánchez, aquí está, Yeserote, se hace un campo, saca el derechazo, se cruza Lujano y la pelota que se va desviada. Ahí está, Yeserote, Lujano, oportuno el cruce del venezolano. Y Yeserote nuevamente en acción, pase para Centurión y este que cabecea apenas del vial, se ve el tiro. Aquí vemos, de otro ángulo, cerca, cerca. Esta es una linda acción de Castellón, que ya se acercaba al gol, Castellón, ¿no? Con esa chilenita. Bien el arquero también desviando ese tiro cruzado. Y aquí está la jugada del partido. Falta contra Jiménez, el propio Jiménez al segundo palo del envío y la aparición de Castellón. Eludiendo la marca en un movimiento desde el punto del penal hacia afuera, llegando al segundo palo para meter el cabezazo. Un poco incómodo, pero como ven goleador ahí, se acomoda y conecta el envío. Jiménez, zurdazo, abajo. Llegó bien galinto ahí. Era difícil llegar la pelota porque se abría. Pero fíjese, todo del equipo local, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso decía, ¿no? Que Real Potosí mereció. Esta es una de las pocas de Oriente. Sánchez, que tenía la posibilidad del remate, pero le pega muy abajo y la pelota se le va. Algo está desviado. Bueno, los tiros libres que le quedaron para Freitas. Los dos, en este caso, como este, ¿no? Desviado. Remato fuerte, pero sin dirección. Y esta chance para Andaveris, la mejor que tuvo el atacante, andó un cabezazo, también tuvo. Claro. Y acá este zurdazo que se va desviado. Gareca, que le da el pase, baja con el pecho y afuera. La última, para Oriente, de tiro libre, totalmente de viernes. Y Real Potosí, que atacaba este zurdazo, a pena desviado, ¿no? Y rozó el travesaño, ¿no? El zurdazo. Aquí vemos. A ver, ahí. Y así acabó el partido, ¿no? Eso, con ese zurdazo. Definitivamente fue más real Potosí. Sí, estuvo más cerca del gol siempre. Y así acabó el partido, ¿no?